Y jóvenes de Loreto, beneficiarios del programa Foncodes, están recibiendo conocimientos técnicos para mejorar sus cultivos, como es el caso de Marita Iawarkani, quien aprendió a producir su propio abono orgánico mediante la elaboración del compost. Así fertiliza de manera óptima sus verduras y hortalizas, por las que consigue un mejor precio en el mercado, generando más ingresos y mejorando la calidad de vida de su familia. El hogar de Marita es uno de los 13.000 beneficiarios en situación de pobreza y pobreza extrema que reciben este impulso para mejorar su economía.